acompañarnos el día de hoy estamos justamente viendo el tema del día de hoy que será emprendimiento innovador agradecemos a las personas que nos acompañan de diferentes lugares esta oportunidad me toca este hablar con ustedes de eeuu así que esta virtualidad hace que todos podamos contactarnos de diferentes partes del mundo nosotros somos una consultora innovación pueden seguirnos en nuestras redes como galeas júpiter o en los correos y el teléfono que aparece en la pantalla creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes para esto maximizamos la creatividad reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar edificando equipos ágiles con cultura de innovación tenemos por ello testimonios de clientes que están muy satisfechos con nuestro trabajo lo cual evidentemente nos llena de orgullo que servicios brindamos brindamos servicios de formación para justamente que los equipos en las empresas aprendan las herramientas metodológicas de la innovación y también hacemos cursos abiertos al público implementación de proyectos de innovación donde apoyamos a las organizaciones a llevar adelante sus proyectos de desarrollo innovador y nuestro reto más importante que es la transformación cultural de toda la organización para la innovación para esto aplicamos las herramientas de creatividad y la gestión ágil como la que vamos a ver hoy que es lean startup y lo que consideramos lo más importante del proceso que son las herramientas blandas que permiten que todas estas metodologías funcionen adecuadamente nuestros clientes han sido reconocidos con las mejores prácticas para generar innovación apoyamos también el trabajo de startups aprendemos de ellas son empresas muy ágiles y nosotros podemos aprender tanto en cómo hacen y resuelven sus problemas y podemos transformarlo esa información que permite hacer de enriquecimiento a nuestros clientes y también generamos procesos de comunicación donde muchas personas pueden rápidamente colaborar para crear soluciones en diferentes niveles tanto dentro de una organización como interinstitucional lo hemos hecho a nivel privado y público así que tenemos amplia experiencia en este concepto qué cosa esto también hemos hecho en diferentes organizaciones de diferentes sectores por lo cual nos da una amplia experiencia respecto de lo que se puede hacer en temas de innovación en nuestro país y actualmente estamos lanzando ya hace varios meses digamos una cursos de capacitación virtual para el público donde toda esta experiencia que hemos desarrollado la podemos llevar digamos para que ustedes puedan aplicarla en sus procesos de innovación tanto a nivel profesional como también personal como siempre digo nosotros estamos viviendo un déjà vu esto ya lo hemos vivido antes y ustedes ven las recomendaciones de 1910 son exactamente las mismas que tenemos hoy igual en esa época las cuarentenas hicieron que los negocios cerraran uno de los más afectados de repente no es muy conocida la historia fueron los cines los cines eran negocios de barrio eran negocios en los cuales las personas digamos participaban como familias no eran grandes corporaciones y adolf zucker un empresario era dueño digamos o propietario de la paramount pictures dijo que su negocio corría mucho peligro debido a que estaba digamos desapareciendo los canales de distribución digamos desapareciendo los canales de distribución esto es los cines así que consiguió en plena pandemia conseguir el apoyo de inversionistas para arriesgarse de manera importante en desarrollar un proyecto que es justamente crear las primeras cadenas de cine de la historia las primeras cadenas de cine esto hizo que tanto eh panamont tuviera justamente este canal de distribución que le permitiría eh digamos llegar a distribuir sus películas pero no sólo eso también pudo eh generar eh digamos contratos con los trabajadores en este caso los actores que pudieran desarrollarlo de manera exclusiva con esta productora y así firmaron contratos que se conocen como los contratos de las estrellas y las 权as de cine estos contratos eh estos contratos eh delaban exclusivas del actor a la productora por lo cual la fama del actor iba beneficiando directamente a la producción de las películas de esa empresa y no sólo eso sino también en estos contratos eh decían que el actor eh tenía que actuar entre comillas en su vida privada como los personajes de las películas para que se mezcle su personalidad con la sujetación con la de la pantalla y así crear una magia especial sobre el actor y esto dio origen a lo que se conoce como las estrellas de cine y todo este concepto nació en plena pandemia imagínense ustedes hoy día que un empresario decida arriesgar en un tema como el cine pues bien, eso es lo que se hizo en 1910 y el resultado es haber creado el Hollywood como lo conocemos hoy ¿Qué es lo que dice Andy Roth, Intel? Dice, las malas empresas son destruidas por las crisis las buenas empresas sobreviven a las crisis pero las excelentes son definidas por las crisis esto no es algo nuevo, miren General Electric, General Motors, IBM Philip Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb todas estas organizaciones nacieron en periodos de crisis por ejemplo, el caso de Airbnb y Uber nacieron en el 2008 cuando se empezaron a ver toda la crisis financiera la gran recesión que tuvimos en ese año y que las personas empezaron a perder sus casas, ¿recordarán? sobre todo en los países del primer mundo en especial en Estados Unidos y esto hizo que muchas personas quisieran tener un ingreso extra y este ingreso extra se pudo generar ya sea conduciendo su propio auto o a través de alquilar o rentar una parte de su digamos, de su vivienda que estuviera desocupada y esto dio origen a lo que se conoce como la economía del compartir y nació en plena crisis desde tiempo se conoce y sobre todo en la cultura asiática que crisis es una mezcla de peligro y oportunidad y también en nuestra cultura occidental crisis viene justamente de juicio, decisión y acción crisis no es temor crisis no es duda crisis no es miedo crisis es reflexionar tomar una decisión y actuar por eso nosotros en la consultora creemos firmemente que los tiempos de crisis es tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes para los que acaban de unirse nos presentamos nuevamente somos una consultora de innovación Galea Júpiter tenemos nuestros servicios principales de formación de equipos tanto in-house dentro de las empresas como abiertas implementación de proyectos de innovación y transformación que es nuestro reto más importante donde toda la organización adquiere una cultura innovadora hemos trabajado con empresas tanto del sector público como privado con las más importantes del país y lo que nos genera una experiencia importante respecto de estos procesos y actualmente estamos lanzando y justamente queremos comentarles a ustedes programas de formación abierta para que ustedes puedan incorporar estas herramientas metodológicas y usando la experiencia que nosotros tenemos de haberlas aplicado continuamente en estos últimos años hemos investigado consultoras en el mundo y hemos visto que todas tienen algo en común no se tiene claro exactamente qué es lo que va a pasar pero sí me gustó mucho algo que planteó Boston Consulting Group decía lo siguiente que los pioneros no solo se adaptarán a los cambios de necesidades sino que proactivamente moldearán las necesidades percibidas en resultados a través de innovación educación y actividades promocionales significa que aquellas organizaciones o personas que se atrevan en estos momentos de crisis donde todo el mundo se contrae todo el mundo paraliza sus planes todo el mundo se queda a la expectativa estas organizaciones las que apuesten y arriesguen no solamente van a adaptarse más rápido que el resto sino que van a moldear el cambio a su favor como por ejemplo ocurrió con Airbnb y Uber estas organizaciones moldearon la forma como entendemos digamos el hecho de compartir nuestros bienes con otros a través de una plataforma que genere conexiones esa mentalidad se cambió se cambió sobre la base de aprovechar una oportunidad donde todos estaban justamente viviendo una crisis ellos vieron una oportunidad si quieren conocer más a profundidad de estos temas pueden ver en nuestro canal de YouTube donde tenemos abundante información que ustedes pueden perfectamente revisar tenemos conversaciones con personas que trabajan en empresas de innovación actualmente que dirigen digamos áreas de innovación en sus organizaciones y que han aplicado estas herramientas en la práctica les será muy interesante revisarlo y verlo en nuestro canal de YouTube si hay algo que domina el escenario hoy es incertidumbre y esto no me canso de decir la incertidumbre ha llegado para quedarse o sea no es algo que va a pasar no es algo que es por ahora que es por el momento la incertidumbre es algo con lo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir porque no solamente es por un tema de los cambios que puedan haber en el entorno sino también es un tema de que la nueva velocidad del cambio nos obliga a permanentemente transformar los contextos por ejemplo acá ustedes pueden ver un digamos una industria verdad que era el cortar el hielo para vender el hielo imagínense lo que le pasó a esta industria cuando apareció una nueva tecnología simplemente desapareció ahora hagámosle la reflexión desapareció porque los trabajadores hicieron mal su trabajo porque el dueño lo maltrató porque no cumplían los estándares de calidad de los clientes porque lo hacían muy lento o sea todo lo que hacían en esta organización lo hacían bien pero eso no es suficiente frente a un cambio de contexto que produce la tecnología tú puedes volverte extraordinariamente bueno en hacer algo que ya no es relevante y a muchas organizaciones le está pasando hoy día eso pero no por un cambio tecnológico sino por un cambio producto de una crisis biológica y aparecen brechas entre lo que las empresas ofrecen y lo que las personas esperan a pesar de que no puedan verbalizarlas porque esto es lo crítico lo crítico es que esas diferencias entre lo que las empresas están ofreciendo hoy día y lo que las personas realmente quieren no son evidentes están ocultas y al estar ocultas es difícil que podamos detectarlas por ejemplo Airbnb Uber las descubrieron y aprovecharon y crecieron enormemente sobre la base de esas oportunidades descubiertas pero ¿cómo haces para poder descubrir oportunidades? porque en realidad nuestro nuevo rol dentro de las organizaciones sobre todo de los que lideran organizaciones ya no es solamente manejar la eficiencia la calidad total y la mejora continua eso está muy bien para poder hacer cada vez mejor lo que sabemos hacer pero para detectar oportunidades continuamente como se requiere dado los cambios tecnológicos que aparecen y que generan cambios en el contexto no basta con hacer de manera excelente lo que sabemos hacer tenemos que aprender a hacer cosas nuevas todo el tiempo y esa es una habilidad que no muchas organizaciones conocen y justamente una de las herramientas que nos ayuda a poder ver de qué manera aprovechar oportunidades y descubrirlas es Lean Startup si ustedes tienen un reto enorme imagínense que tienen que escalar el Everest no es simplemente ir y hacerlo tienes que tener pasos etapas dividir el reto enorme en retos más pequeños primero llegas al lugar que ya es en sí es un desafío de ahí al campamento base de ahí tienes que avanzar hasta la cima y después ver el retorno que a veces es hasta más peligroso que el ascenso un reto enorme se resuelve dividiéndolo en retos más pequeños cómo podemos nosotros en qué retos podemos dividir este hecho de poder descubrir permanentemente oportunidades y aprovecharlas que significaría convertirse en un innovador muy bien lo vamos a dividir en tres grandes conceptos primero tenemos que adquirir la capacidad de crear propuestas de valor distintas que sean diferentes que sean novedosas que las personas les sorprendan que les agrade por sus diferentes niveles digamos de creatividad que les guste por los diferentes niveles que les permite digamos proponer cosas que sorprenden a las personas pero no es suficiente necesitas también una herramienta que te permita llevar a la realidad esto que has creado porque una cosa es tener una muy buena idea y otra cosa muy distinta es que esa idea buena se convierte en realidad y para eso sirve justamente las herramientas como la que vamos a ver hoy de la gestión ágil y adicionalmente se necesita un equipo que pueda trabajar en incertidumbre un equipo que no necesariamente se siente incómodo cuando hay cambios continuos en la forma como se organizan las cosas cuando uno está creando cosas nuevas lo más probable es que hayan cambios continuos en la manera como se realizan las cosas y es de esta forma que si el equipo está solamente pensando que los cambios o mejor dicho que sus trabajos no van a tener cambios lo más probable que este equipo no pueda llevar adelante innovaciones entonces no es solo un tema de tener las tecnologías o tener las herramientas hay un tema muy importante que es el tipo de habilidades blandas que tienen las personas que trabajan en proyectos de innovación o que trabajan en proyectos para crear soluciones nuevas y potentes si combinamos estas habilidades la de gestionar y la de manejar equipos tenemos la capacidad de emprender que es una capacidad diferente a la de ser un gerente no es lo mismo ser un gerente que un emprendedor el emprendedor tiene que crear el camino hacia la visión hay un norte hay un sueño y el emprendedor crea el camino hacia ese sueño el gerente lo que hace es le indican un objetivo y le indican unos medidores de su gestión conocidos como KPIs los indicadores de gestión y lo que hace es alcanzar los indicadores de gestión en el plazo determinado pero el camino prácticamente está planteado sobre la base de los indicadores un emprendedor no tiene eso un emprendedor puede crear los indicadores puede cambiarlos dependiendo de lo que necesite para llegar a ese norte si le sumamos a esa capacidad emprendedora una capacidad creativa tenemos una persona innovadora y qué herramientas nos permiten justamente desarrollar de manera potente estas habilidades muy bien una de ellas es el design thinking que es para la creatividad nosotros la próxima semana vamos a dar una charla específicamente de design thinking para ver el tema creativo y lo que vamos a ver hoy es la parte de cómo convertir una idea en realidad que es Lean Startup Lean Startup es una de las herramientas ágiles que se utiliza justamente para lograr este fin y también tenemos una charla donde hablamos de las habilidades blandas las pueden ver está grabada en nuestro canal de YouTube o pueden participar en la siguiente sesión en vivo para que puedan hacer sus preguntas donde se explica qué habilidades blandas necesita un equipo y los líderes para poder llevar adelante proyectos de innovación si combinamos estas habilidades podemos aprender a ser innovadores algo que puede sonar bastante ambicioso ¿verdad? como aprendo a ser innovador muy bien se puede aprender antes uno decía los líderes nacen ¿no? no se hacen y ahora ya creemos todos que los líderes se pueden se pueden se puede aprender a liderar de repente no con la excelencia de un líder natural pero sí podemos mejorar muchísimo nuestra capacidad de liderar lo mismo ocurre con el emprender no todos nacemos de repente con las capacidades naturales de emprender pero podemos aprender mucho a poder desarrollarlas y lo mismo pasa con innovar es decir se puede enseñar a emprender a ser creativo y a ser innovador si yo estuviera que cruzar un lago congelado definitivamente no pasaría corriendo ¿verdad? porque hay lugares donde se puede quedar el hielo tendría que ir paso a paso porque el territorio es muy incierto cuando nosotros hacemos un emprendimiento o buscamos una innovación estamos haciendo exactamente lo mismo estamos caminando sobre un territorio incierto y lamentablemente muchas organizaciones tratan de hacer planes para innovar tratan de diseñar algo sobre un territorio incierto como si pudieran predecir qué cosa es lo que va a pasar debajo de ese hielo y sabemos todos que lo más razonable y de sentido común es ir paso a paso pero en las organizaciones exigimos a las personas que trabajan en innovación a tener claro exactamente qué va a pasar en todo el proyecto es decir a tener una capacidad predecir el futuro lamentablemente no se puede predecir el futuro es impredecible y en proyectos de alta incertidumbre como este con mayor razón lo que podemos hacer en todo caso es ver otra herramienta distinta a la planificación cuando queremos trabajar territorios inciertos hay una fábula en oriente que es bastante conocida pero se las voy a comentar a ustedes es la fábula de seis sabios ciegos estos sabios ciegos viajaban vamos por el mundo descubriendo las cosas que hay en él y se encontraron de pronto con un elefante pero nunca en su vida habían visto un elefante así que no tenían cómo saber qué cosas tenían al frente el primero de la derecha dijo que estaba agarrando una serpiente el siguiente dijo que estaba tocando una espada el siguiente que era la de un ave el otro que era el tronco de un árbol el otro que era una roca el otro que era una aliena dénse cuenta por más sabios que sean las personas sólo pueden describir lo que tienen al frente sobre la base de sus experiencias pasadas cuando uno intenta planificar y encontrarse con un futuro uno va a tratar de describir ese futuro solamente con lo que sabe pero no puede describirlo con la realidad que es ese futuro porque no lo conocen y lo más probable es que si tratamos de planificar con esa información tomemos decisiones equivocadas puesto que la realidad es muy diferente a nuestras experiencias y sobre todo en proyectos que tienen que ver con innovar y crear cosas nuevas el futuro puede ser absolutamente diferente a nuestra experiencia pasada otro motivo para ver con más detalle por qué planificar no es la herramienta adecuada para poder enfrentar retos de incertidumbre miren este cuadro esta es una adaptación de la ventana de Johari yo tengo el yo conozco y yo desconozco en el eje vertical y yo sé hacer y no sé hacer en el eje horizontal si yo combino el yo sé lo que yo conozco con lo que sé hacer tenemos una fortaleza yo sé lo que sé hacer entonces la uso si yo conozco lo que no sé hacer entonces es una debilidad ¿por qué? pero puedo planificarla sí efectivamente puedo planificar puedo aprender me decido aprender lo que no conozco para eliminar esa debilidad si yo desconozco que sé hacer algo eso es una oportunidad excelente lo celebro como siempre pongo el ejemplo hay un temblor todo el mundo se asusta menos yo mantengo la calma descubro que tengo una capacidad que otros no tienen y la aprovecho perfecto no me afecte en nada mi plan pero acá viene el tema las cosas que yo desconozco que no sé los no sé que no sé díganme ustedes cómo se puede implementar en un plan lo que no sé que no sé los no sé que no sé son justamente esos huecos en el hielo no hay manera de incorporar en el plan las cosas que no sé que no sé y si yo confiado en que he podido digamos prever por lo menos estas otras dos y esta tercera que al final a la larga no me afecta si no me beneficia en el camino inicio un proceso de ejecutar lo planificado ciegamente o sea como si fuera algo seguro como si estuviera todo realmente ya contenido en el plan lo que va a pasar es que me voy a encontrar con estos huecos y estos huecos son impredecibles no hay forma de saberlo y la mala noticia para los planificadores es que el emprendimiento y la innovación está lleno de no sé y no sé justamente porque se están caminando sobre territorios desconocidos sobre cosas no hechas antes ahí no queda otra que cambiar de mentalidad y por eso la mentalidad más potente para poder generar justamente innovaciones y emprendimientos es nuestra capacidad de explorar tenemos que cambiar nuestro gorro de planificador a un gorro de explorador Lean Startup es una herramienta metodológica que apareció a finales digamos del 2010 2011 en el que Eric Ries tras fracasar en su emprendimiento decidió escribir este libro y ahora ustedes dirán que tenemos que aprender de alguien que fracasa muchísimo ¿qué cosa es lo que hizo Eric Ries? hizo su emprendimiento le fue muy mal empezó a escribir un blog y la gente se sorprendía de que alguien hablara de sus fracasos todo el mundo le gusta hablar de sus éxitos nadie le gusta hablar de sus fracasos pero justamente esa honestidad hizo que muchas personas contaran también sus experiencias y del mutuo contar las veces que nos hemos equivocado salían muchas lecciones mucho más potentes que si solamente hablaran de los casos que tuvo éxito porque los casos que tuvo éxito son una línea en el enorme abanico de posibilidades de que las cosas funcionen mal sin embargo cuando aprendemos de los fracasos tenemos un marco mucho más sólido para entender qué caminos no debemos tomar en el proceso de explorar y esto se transformó en un movimiento que se convirtió en un libro donde se aplica el método científico el método científico es la alternativa que tenemos durante muchas décadas siglos para enfrentar el proceso de predecir el futuro en realidad al ser impredecible los científicos no saben qué van a descubrir no es que Einstein planificó descubrir la teoría de la relatividad eso ocurre se descubre pero cuál es el proceso que lleva a encontrar estas cosas en el futuro de materia metódica es observar formular preguntas plantearse hipótesis a estas preguntas hacer experimentos sacar conclusiones y documentarlas esto lo hemos visto todos en el colegio ¿verdad? y es exactamente lo mismo el método científico aplicado al desarrollo de emprendimientos que es justamente la herramienta metodológica del Lean Startup pero ¿sobre qué se basa? se basa sobre crear modelos de negocio nuestra hipótesis es crear modelos de negocio tenemos que aprender en los cursos que nosotros dictamos aprendemos qué cosa es un modelo de negocio entendemos cómo se genera una propuesta de valor una cadena de valor un modelo de revenue y lo hacemos respondiendo estas preguntas un modelo de negocio según el profesor Oliver Gassman es un concepto que describe cómo los diferentes componentes de una empresa trabajan en conjunto responden a estas cuatro preguntas quién es el cliente qué le voy a ofrecer que sea único cómo creo eso único y cuáles son las fuentes de ingresos que esto genera respondiendo eso podemos transformarlo también en un Business Model Canvas en las formaciones que hacemos explicamos cómo hacer un Business Model Canvas justamente para poder detallar la idea de negocio con claridad y como pueden ver el marco de trabajo de Lean Startup es construir medir y aprender que es una versión simplificada del método científico cómo funciona el marco de trabajo cómo gira esta rueda hacia dónde avanza avanza primero descubriendo si el segmento que nosotros queremos ir con nuestro producto o servicio tiene el problema que nosotros creemos que tiene si queremos vender algo por ejemplo no sé bloques de hielo regresando al ejemplo original tenemos que ver si la gente necesita refrigerar algo si es esto correcto pasamos al siguiente punto nuestro bloque de hielo resuelve el problema de refrigerar bueno sí lo resuelve en cierta medida nuestro producto lo permite hacer si estamos cerca del lugar de origen sí si estamos alejados el hielo ya no llega tendríamos que crear un mecanismo para que el hielo llegue entonces no es lo mismo tener una solución que tener un producto o servicio porque la solución puede ser los bloques de hielo pero para que ese servicio pueda llegar a las personas en manera correcta en calidad correcta en el tiempo correcto en el precio adecuado se tiene que crear un producto y eso también tenemos que investigar cómo crean pasamos de tener una idea muy buena a tener un producto muy bueno que no es lo mismo y finalmente este producto debe tener un mercado el método de trabajo que se llama el método de desarrollo de clientes a que se aprende también en las formaciones de Lean Startup nos permite llevar adelante el proceso de nuestra idea y convertirla en un producto que encaje en un mercado ¿qué casos de esto se ha dado en diferentes lugares? usos de estas herramientas metodológicas uno de los más famosos es Airbnb deben haber escuchado hablar de esta empresa Airbnb es aquella que permite que una persona que desea alojarse de manera temporal encuentre a otra persona que está ofreciendo un espacio de alojamiento temporal y Airbnb surgió porque dos jóvenes que estaban prácticamente quebrados uno de ellos estaba ya prácticamente viviendo la tarjeta de crédito decidieron me han silenciado ya ahora sí ahora sí se me están escuchando ¿verdad? entonces un digamos uno de ellos propuso que como se habían quedado sin alojamiento porque los hoteles que podían pagar ya estaban todos llenos y los que quedaban disponibles eran demasiado caros entonces tocaron puertas tocaron puertas para poder justamente llegar a que alguien le abra y que pudieran alojarse ahí muy bien lo intentaron hacer alguien les abrió y esa noche pensaron ¿cuántas personas se habrán quedado con nosotros? lo que hicieron fue quedarse con esa idea y probarla vamos a probar nuestra idea fueron a su departamento al departamento uno de ellos compraron una cama una cama de aire y pusieron un letrero afuera diciendo ofrecemos cama de aire y desayuno y era un departamento X no era un hotel efectivamente una persona se alojó y se fue al día siguiente y dijeron tenemos un negocio y así fue como surgió el negocio de Airbnb por eso se llama Airbnb porque lo que compraron fue una cama de aire para poder hacer su prueba de la idea de negocio no hicieron un plan de negocio de millones de páginas hicieron lo que se conoce como un producto mínimo viable justamente en Lean Startup las personas que participan en nuestros programas aprenden cómo hacer productos mínimos viables cómo crear esto que me permita validar mi idea sin necesidad de invertir en mi idea que me permita creativamente darme cuenta si hay un potencial mercado a mi idea o no antes de gastarme el dinero en la idea y ahora cómo está Airbnb bueno esto lo decía hace algunas hace algunos meses atrás uno de los dueños de Airbnb que es Brian Chesky decía hemos perdido todo en semanas se imaginan lo que han vivido ellos como organización el impacto de la pandemia de las decisiones de las cuarentenas y de las acciones que se han venido tomando efectivamente han afectado a la industria del turismo de manera brutal sin embargo ellos no se rinden y están pivotando pivotando es otra herramienta metodológica de Lean Startup que están haciendo justamente para poder desarrollar productos y servicios que encajen mejor justamente con este nuevo escenario que se está viviendo y ya lo están haciendo si ustedes entran a la página Airbnb no solamente le va a ofrecer alojamiento sino le va a ofrecer experiencias y estas experiencias están asociadas al alojamiento de tal manera que pueden generar más ingresos sobre la base de la misma cantidad de personas que se alojan y siguen haciendo más experimentos y más ideas nuevas sobre la base de aplicar las herramientas de innovación que estamos comentando esto que estamos diciendo no es algo que sea algo teórico es algo que en la práctica las organizaciones más grandes del mundo están utilizando para llevar adelante sus proyectos ¿no bien? lo que lo dice Chesky es si te enfocas en sobrevivir es lo único que vas a obtener y es exactamente lo que no debemos hacer nosotros seguramente estamos viendo que nuestras empresas están con las ventas golpeadas o hemos tenido que despedir a trabajadores o nosotros mismos estamos actualmente de repente sin trabajo y queremos ver cómo desarrollar una idea lo peor que podemos hacer es empezar a gastar el dinero sin tener un método por querer ahorrarnos el costo de un curso probablemente gastemos 10 veces más de lo que teníamos planeado gastar o lo que deberíamos gastar y esto es algo que las organizaciones han aprendido ninguna de estas organizaciones empieza a hacer innovación sin una herramienta metodológica eso ya pasó eso de que había alguien que se le ocurrió una idea en la ducha y de pronto se despertaba y corría y le contaba a todo el mundo y al día siguiente se estaba haciendo esos tiempos ya terminaron hoy día las organizaciones tienen equipos de personas dedicadas con herramientas metodológicas a desarrollar innovación de manera sistemática y ese aprendizaje el que nosotros hemos podido desarrollar en las organizaciones para las cuales hemos trabajado a lo largo de estos años es lo que brindamos nosotros a ustedes muy bien y ahora les dejo con Paola para que nos cuente un poco de qué manera podemos apoyarlos en su organización y de ahí finalmente vamos a terminar respondiendo las preguntas que nos han ido dejando los participantes entonces los dejo con Paola hola buenas noches a todos ¿cómo están? me presento soy Paola Falcón consultora facilitadora y coach de innovación por más de cinco años de Galea Júpiter Consulting agradecerle por acompañarnos en este webinar y aprovechar su asistencia para compartirles nuestros servicios los servicios que tenemos en este 2021 como ya saben somos una consultora de innovación y brindamos principalmente asesorías consultorías en la creación e implementación de nuevos productos y servicios o la adaptación de los existentes a nuevos mercados y o contextos además podemos transformar la cultura de su organización para que inician el camino hacia la innovación para esto estamos ofreciendo una sesión de diagnóstico sin costo para poder conversar de cómo encontrar oportunidades mejorar la productividad y o reducir costos en su empresa se les está compartiendo por el chat de Zoom un link para que se puedan registrar si están interesados en este servicio el segundo servicio que me gustaría compartirles es acerca de nuestros talleres tanto in-house como abiertos al público son nuestros talleres principalmente en metodologías ágiles para innovar como son design thinking y lean startup y habilidades blandas para la innovación y el emprendimiento ¿por qué llevar talleres de innovación? ya no basta con ser eficientes no basta con hacer mejor las cosas que hoy hacemos debemos buscar hacer cosas nuevas es el mejor momento para aprender a innovar a pensar distinto y para incorporar nuevas habilidades blandas adecuadas para este contexto ¿para qué metodologías ágiles como design y lean? tenemos que adoptar nuevas formas de hacer las cosas ya no basta con el planeamiento estratégico debemos incorporar nuevos conocimientos ¿por qué con Galeas? somos una consultora especializada en temas de innovación con más de siete años de experiencia desarrollando e implementando proyectos de innovación en diferentes empresas del país ¿por qué nuestros talleres no hay mejor forma de aprender estas metodologías que con cursos sincrónicos y prácticos nosotros le brindamos esta combinación los invito a que se registren en el link que le están pasando por el chat de Zoom para que puedan acceder a la información sobre nuestros talleres la verdad no lo dije al inicio pero cuando yo venía de Barcelona en 2012 y encontraba estaba repreguntando y viendo quienes hacían innovación de los pocos que encontré en el 2015 más o menos fue el amigo Juan Miguel que ahí estaba en el modo de emprendimiento y con la propuesta de Al Carajo con el Éxito Al Carajo con el Éxito que fue de los pioneros entonces me animé a hacer un par de talleres ahí con el amigo Galeas y con Paolita me acuerdo de Lean Startup de Design de Tele Miraflores alguna vez fui estuve mirando así es estuviste en los primeros programas que hicimos nosotros por allá ¿te recuerdas? 2014 2015 sí fue de esa época yo venía de Barcelona en 2012 entonces puedo dar fe de que los talleres son buenos de hecho dentro de todos los que pude hacer y todos los que pude ver y todos los que vi digamos el lado profesional que tiene Juan Miguel y Paola bueno y luego Helio cuando ya después lo vi una vez allá en ¿cómo se llamaba? Camps Star Camps ¿no? lo del MIT sí lo del MIT también apareció súper así que son súper recomendables los talleres de Miguel de Paulita de Helio así que creo que son altamente recomendables por ese lado bueno como ven venimos ya dictando desde el 2014 en talleres presenciales y ya desde el año pasado desde junio o mayo del año pasado en talleres virtuales sincrónicos y tenemos ya amplia experiencia en dictar estos talleres para ustedes que están inscritos en este webinar y que nos han acompañado el día de hoy tenemos una promoción el precio regular de cada taller es de 790 soles más IGB pero les estamos ofreciendo un descuento especial hasta el 30 de mayo de 330 soles más IGB cada uno estamos iniciando el curso de Design Thinking Specialist el 8 de junio igual que de habilidades blandas para innovar y el de Lean Startup el 9 de junio tenemos ahí las fechas de nuestros talleres que estamos próximos a iniciar la segunda semana de junio el taller dura un mes son en el caso de Lean todos los miércoles de junio a partir del 9 son 4 miércoles de 7 a 10 de la noche en el caso de Lean el docente con el que llevarían la metodología es con Juan Miguel y en el caso de Design de habilidades blandas los talleres los dicto yo personalmente tenemos algunos testimonios de los que han llevado con nosotros ya talleres virtuales está el director en SEIM que es de Chile Manuel Jo el menos innovador en este taller se convierte automáticamente en innovador tenemos a Carla Toledo del grupo Sura me llevo me llevo lo aprendido para ponerlo en práctica con mi equipo buen balance entre teoría y práctica lo recomiendo a ojos cerrados Rodrigo Vargas Yasmín Chota asistente inmobiliaria este taller me me fue de mucha utilidad para siempre pues siempre perdón es importante conocer más al usuario y Mayra Ávila subjefa de alimentos y bebidas de Atlantic City aprendí a confiar en mis ideas plasmarlas e incluso a mejorarlas Susana Olivares gerente business partner de Primax pocas veces un curso me mantiene tan conectada y concentrada como el diploma de design thinking de Galea Z y algunos testimonios también de emprendedores como Bruce Oree que es psicólogo y coach y de Nicolás Pereira después de haber estado tres años trabajando en una agencia de turismo y viajes acabo de validar el verdadero problema que mis clientes han tenido no sé si tenemos el video de Antonio les propongo que se hagan un programa hay una guía rápida también de Stanford en internet se la pueden bajar creo que son 21 páginas a letra grande es realmente buena pero como se aprende la herramienta es en un curso esto de ese auto ya está con design thinking creo que es complicado creo que es complicado porque al final en el programa es donde vas a usted o donde tú vas a interactuar con otros tres compañeritos que no conoces y realmente vas a ver la esencia de la herramienta es lo que es lo que y de nuevo lo digo y no es porque Juan Miguel me haya traído pero recuerden yo ya iba a abandonar la herramienta fui a dos programas dije que aquello era una estafa lo dije así y no tuve la suerte de encontrarme con Juan Miguel y en ese sentido me cambió la vida bueno muchas gracias a todos por acompañarnos vamos a proceder a responder las preguntas ahí tienen el número del whatsapp para que se puedan comunicar con nosotros y podamos mandarle información de cada uno de los talleres muchas gracias y los dejo con el hijo Miguel muchísimas gracias Paola ya saben entonces por esta oportunidad de acompañarnos el día de hoy tienen acceso a este digamos promoción que hacemos justamente para quienes participan de nuestros programas y webinars que hacemos todas las semanas en el cual pueden obtener un precio especial de 330 soles por cada taller que realicen para que puedan aprender las tres herramientas metodológicas que le permitan desarrollar con éxito sus proyectos de innovación o emprendimiento y ahora vamos a pasar a responder las preguntas que ustedes tengan para nosotros y así que los dejo con Helio para que nos diga qué preguntas tenemos para hoy Helio está silenciado Helio ahora sí gracias chicos bueno buenas noches vamos a pasar a responder preguntas que han estado dejando los participantes y las personas que se han inscrito la primera pregunta lo hace Oscar Blas Chapilla él es director de Impulsar y pregunta cómo se ha venido aplicando el método Lean Startup a nuevos negocios en el Perú en épocas de pandemia ejemplos por favor sí es algo muy interesante lo que nos preguntas primero casos nosotros mismos que hemos visto con nuestros propios clientes hemos ayudado a desarrollar modelos de negocio alternativos sobre todo para negocios que estaban parados dadas las condiciones de estar cerrados digamos porque no eran posible que esos negocios funcionaran dadas las restricciones de cuarentena y lo que se hizo fue trabajar con equipos dentro de la organización a los cuales se los formó en la herramienta metodológica y ellos mismos en plenas condiciones de pandemia pudieron llegar a entrevistar justamente a usuarios para poder desarrollar esta propuesta de valor potente y después aplicar productos mínimos viables para validar los negocios de los negocios que se habían desarrollado uno de ellos tuvo éxito y el otro se abandonó por lo que realmente la inversión que se hizo para poder digamos llevarlo adelante fue mínima ya que si se hubiera tomado la decisión de hacer el negocio sin hacer el proceso adecuado de desarrollo del mismo probablemente la inversión en ese negocio hubiera sido absolutamente improductiva pero de eso se trata innovar innovar no significa que el 100% de las cosas que hagamos van a tener éxito significa que van a haber cosas que van a funcionar y cosas que no sin embargo la herramienta metodológica permite que esa digamos parte altamente riesgosa no nos cueste o nos cueste muy poco comparado con lo que tendría que gastarse si quisiéramos realmente invertir en el negocio sin haber aplicado las herramientas metodológicas para desarrollar eso es un caso de lo que podemos contar no podemos evidentemente desayar clientes ni mucho de eso porque nos hacen firmar contratos de confidencialidad pero eso es un caso otro caso también con otro cliente aplicamos la herramienta para poder entender un modelo de negocio nuevo que tenían que desarrollar porque dadas las condiciones de pandemia habían recortado el trabajo presencial y ahora obligaban a que todos sus colaboradores trabajen de manera remota pero ellos brindaban servicios de tercerización es decir ellos brindaban servicios donde la organización tenía que mandar a las personas a la otra empresa cliente para poder trabajar conjuntamente con ellos se imaginan qué le pasa a una empresa de tercerización cuando aparece condiciones de pandemia entonces lo que trabajaron con nosotros usando esta herramienta metodológica fue descubrir qué oportunidades habían en ese proceso de mandarlos a casa a los trabajadores que iban a hacer el trabajo de manera remota que supuestamente tenían que hacerlo de manera conjunta con el equipo de la empresa cliente y detectar que habían algunas cosas que digamos eran desafíos nuevos que aparecían tanto para el cliente porque estas nuevas condiciones no solamente eran con ellos eran con múltiples proveedores y además con sus propios trabajadores en la organización y descubrieron que podían brindar productos y servicios que ya incorporaran la capacidad de poder hacer trabajo remoto y a la vez mantener el nivel de seguridad porque tenía que ver con eso que se podía ofrecer para que todo el proceso productivo funcione y se hizo con la herramienta si quieren conocer también de casos que nosotros no hayamos desarrollado porque te estoy contando casos nuestros ustedes hay una muy buena pueden descargarse un estudio que ha hecho Everest de trabajo de transformación digital que lo pueden buscar en internet y que van a ver ahí múltiples casos más de 40 empresas peruanas donde han aplicado tanto las herramientas de design de lean y otras más y agile para poder desarrollar proyectos de innovación así que es abundante cómo se usa y continuamente estas organizaciones están incorporándolos en sus métodos de trabajo segunda pregunta por Miguel Víctor López él es gerente general de Pegasus Tecnología y diseño pregunta ¿el emprendimiento en épocas de pandemia tiene reales posibilidades de éxito? claro que sí o sea lo que hay a ver ¿qué cosa es lo que se necesita para que un emprendimiento tenga éxito? que existe una oportunidad insatisfecha y ustedes pónganse a pensar hoy ¿cuántos consumidores y clientes insatisfechos tenemos hoy dado estos cambios que han habido en el contexto? casi todos casi todos tienen insatisfacción respecto de cómo están recibiendo las cosas lo que tenemos es que descubrir cuál es esa brecha entre lo que las personas desean y lo que podemos ofrecerle como empresa esa brecha está oculta esa brecha implica un trabajo de exploración así como Airbnb descubrió o como Uber descubrieron en plena crisis ¿verdad? que existía un espacio para crear empresas gigantescas como las que ya conocemos que son lo mismo tenemos que hacer nosotros en otra escala evidentemente no tenemos que llegar a ser una empresa de 76 mil millones de dólares para tener éxito ¿verdad? o sea en la escala peruana no necesitamos eso pero con descubrir una oportunidad que esté insatisfecha y que nosotros como organización la detectemos antes que la competencia tenemos una beta para explorar en este contexto que genere una diferencia de valor importante frente a los clientes entonces el emprender en términos de desarrollar proyectos nuevos es permanentemente factible en cualquier contexto como se dan cuenta la economía necesariamente no tiene que parar lo que sí para definitivamente son los modelos de negocio actuales pero los modelos de negocio nuevos que se están desarrollando están en este momento se deben estar creando estoy seguro formas de hacer negocios distintas que nos van a sorprender en un tiempo en unos meses probablemente cómo se han adaptado algunas organizaciones a estos nuevos contextos y nosotros en la escala de lo posible tenemos que generar justamente esas adaptaciones un emprendimiento que tenemos que realizar nos contaban por ejemplo Omar que hizo Omar trabajó como gerente de innovación de mi banco entonces él conocía de muchos casos de microempresarios ustedes pueden ver el video de Omar Crespo en uno de nuestros videos en nuestro canal de YouTube si les interesa profundizar pero les puedo contar rápidamente contaba como microempresarios que se quedaron también con productos a medio de entregar porque cerraron por la pandemia drásticamente que hubo acá en nuestro país pudieron rápidamente reconvertirse a través evidentemente de un apoyo y ahí viene la parte importante de las organizaciones financieras que pudieron financiar estas reconversiones apostando en la capacidad de emprendedora de estas personas y pudieron transformar sus negocios en plena pandemia es más tanto así que algunos cambiaron de giro completamente y ahora se dedican a lo que aprendieron a hacer en la pandemia eso como les digo lo pueden ver con más detalle en nuestro programa con Omar el que hicimos donde cuenta justamente estos casos desde su mirada cuando fue gerente de transformación de innovación de mi banco ¿tenemos alguna de las otras preguntas? Sí, Comín tenemos cuatro preguntas más Ok Rápidamente Marco García de Olivos Plaza el exdirector de Olivos Plaza pregunta si estas herramientas se pueden aplicar al e-commerce o cómo Claro que sí es mucho más sencillo aplicar estas herramientas a entornos digitales que entornos físicos dadas las condiciones actuales pero sí las herramientas para los entornos de e-commerce y digitales lo que ustedes cuando quieren desarrollar un e-commerce la parte digamos más sencilla es la tecnología del propio e-commerce la parte compleja es generar el embudo de marketing para que el e-commerce camine en el embudo tenemos la gran duda de siempre las áreas de marketing es de ver efectivamente en dónde invertimos el presupuesto para atraer qué público para que nos genere justamente el progreso en este embudo de nuestro e-commerce y ahí es donde muchas organizaciones de marketing digital avanzadas están aplicando estos conceptos de hacer experimentos de no de ser el método científico para ir evaluando experimento contra experimento y tomando los resultados y medir qué acción de marketing tiene mayor resultado que otra y van haciéndolo de manera sistemática usando una tabla de experimentación que es una de las herramientas que se aprende en Lean Startup entonces tú tienes cómo desarrollar tus experimentos de marketing en función a segmento mensaje y digamos la propuesta de valor desarrollada y de esta manera ir revisando uno por uno para poder comparar cuál tiene más impacto o menos impacto en el desarrollo de la captación de clientes y la conversión el concepto que aprendes con Lean Startup lo puedes trasladar aplicarlo en otros contextos sin dificultad lo importante es entender cómo funciona la mentalidad de experimentación en entornos de incertidumbre cuando uno aprende la herramienta metodológica uno ya puede después trasladarla al contexto que sea puede ser el contexto de marketing de recursos humanos de diferentes áreas en el caso de un e-commerce como siempre lo más complejo es la generación del embudo para poder generar la conversión y en ese sentido aprender esta herramienta nos va a permitir tener una herramienta metodológica para poder comparar nuestras acciones de marketing evaluarlas y poder medir de manera científica que eso es lo que apunta a Lean Startup los resultados y poder tomar decisiones sobre la base de acciones validadas lo cual cambia mucho el lenguaje en un área de marketing yo he trabajado en marketing más de 20 años y normalmente uno se basaba más en lo que el equipo creía que tenía que funcionar pero en este caso se basa en la evidencia entonces cambia bastante el lenguaje y vuelve mucho más medible los resultados de un área de marketing sí con Miguel acá hay dos preguntas que las voy a juntar porque tienen que ver con las dos herramientas Lean Startup y Design Thinking por un lado Ricardo de BS Perú pregunta ¿cuál es la diferencia entre ambas y cómo se complementan? y por el otro lado José Francisco Quenta que está presente en este taller en este conversatorio disculpen pregunta si Design Thinking se usa en una etapa previa a la herramienta de Lean Startup correcto sí muy bien exactamente así funciona vamos a tratar de imaginarnos que tenemos que desarrollar un producto nuevo un servicio nuevo en ese escenario yo primero tengo que crear la propuesta de valor qué cosa es lo que yo voy a prometer que me hace único y diferente a mi competencia si yo soy exactamente lo mismo que mi competencia lo más probable es que tenga que competir por precio no me queda otra herramienta pero si yo tengo una diferencia puedo competir por valor y justamente lo que busca estas herramientas metodológicas es la competencia por el valor entonces en la parte de Design nos permite crear la propuesta de valor con la parte de empatía que es algo propio del Design Thinking donde tú digamos conectas con el usuario de tal manera que lo conoces a profundidad y puedes sentir lo que él siente frente a la propuesta que tú estás diseñando con lo cual la predictibilidad de que le guste se incrementa enormemente de ahí pasamos a la parte de ideación donde creamos múltiples alternativas con mucha creatividad y juegos que nos permiten justamente encontrar soluciones distintas a las soluciones que se nos ocurrirían en una reunión de 10 minutos ¿verdad? el objetivo es justamente plantear cosas distintas diferentes y que generen mucha conexión con el usuario pero Design Thinking es bueno en esas partes pero Lean de ahí puede tomar la aposta y se conecta con Design de manera muy potente porque Lean es una herramienta muy metodológica para poder generar experimentación de nuestras entre comillas en Design llamados prototipos en Lean llamados productos mínimos viables que no son exactamente lo mismo pero que son primos hermanos en Lean empezamos a desarrollar de manera sistemática productos mínimos viables donde vamos pivotando de manera estratégica para reducir el riesgo de nuestro modelo de negocio entrando casillero por casillero y avanzando en esa línea que vieron en la exposición donde hablábamos del encaje problema segmento y llegábamos a producto mercado entonces es como que te va guiando hacia donde tienes que hacer los pivots que se necesitan para poder encajar eso justamente nuestro producto en un mercado respondiendo en resumen Design Thinking es muy potente para plantear esa idea ¿verdad? esa propuesta de valor distinta y Lean Startup es muy buena para validarla y verificar qué cambios tengo que hacer para que el modelo de negocio realmente funcione la siguiente pregunta también vinculada un poco a la teoría la hace Olga Lidia Araniva ella pregunta ¿cuál es la diferencia entre el modelo Canvas y el Lean Canvas? ok si en realidad no se llama Canvas el modelo se llama el Business Model Canvas que es el modelo de Osterwalder y la diferencia está en que el Business Model Canvas está pensado en todos los componentes de una empresa en marcha entonces tienes el componente de segmento de propuesta de valor de relaciones con clientes canales actividades claves recursos claves asociados claves ingresos y costos tienes los nueve componentes pero estos nueve componentes están pensados ya en una empresa que está funcionando en cambio el Lean Canvas tiene unas partes del Canvas que nacen efectivamente del Business Model Canvas pero es desarrollada por Ash Mauria y él adapta el Lean Canvas el Business Model Canvas lo adapta y le crea un par de componentes que están mucho más en línea cuando la idea está recién naciendo el Lean Canvas por ejemplo a diferencia del Business Model Canvas tiene el análisis del problema que el cliente tiene soluciones para este cliente métricas para poder evaluar el progreso y aparte lo que vendría a ser la ventaja injusta que quiere decir qué es lo que hace que tu producto desarrollado no sea rápidamente copiado por tu competidor entonces es un Canvas que se parece mucho pero el Lean Canvas está mucho más orientado a el emprendimiento cuando recién están haciendo tu idea ya sea un proyecto de innovación o un emprendimiento y el Business Model Canvas está mucho más orientado a describir una organización que ya está en marcha esa sería la diferencia hay una pregunta también vinculada a elementos de estas herramientas nos pregunta Eric Benítez de EBL cuál es la diferencia o si hay relación entre la propuesta de valor y el producto mínimo viable ok propuesta de valor como decía es lo que tú prometes imagínate que tú quieres que alguien confíe en ti ok para hacer algo entonces tú le vas a prometer algo que vas a hacer y que esa persona tiene que confiar en ti y eso es la base y el nacimiento de cualquier relación comercial o cualquier relación entre dos personas la propuesta de valor es esa promesa que yo estoy haciéndole a mi cliente de qué cosa es lo que se va a beneficiar qué beneficios va a recibir si es que hace negocios conmigo entonces eso es propuesta de valor es esa promesa entonces yo le prometo una calidad determinada unos resultados determinados a un precio determinado que lo va a hacer sentir en la parte emocional de determinada forma y esa promesa si la persona confía entonces hace negocio conmigo esa es propuesta de valor qué cosa es un producto mínimo viable es una prueba que yo hago de mi idea frente a un cliente para que simule este cliente lo que haría en la vida real si es que mi producto ya existiera es decir si yo quiero desarrollar por ejemplo como hicieron los chicos de Airbnb si quieren desarrollar un negocio de compartir espacios libres en las habitaciones para personas que quieran alojarse no tienen que construir todo el negocio no tienen que construir la web no tienen que contratar o tener ya miles de habitaciones registradas basta con que lo hagan con su habitación y que prueben si efectivamente hay alguien que alquilaría en una casa extraña por una noche si hay una persona ya sabemos que existe alguien que sí lo hace lo que hay que hacer ahora es descubrir quiénes más lo harían y ese es el trabajo que vamos haciendo hasta llegar a nuestro producto hasta encontrar un mercado evidentemente en el camino va mutando hay personas que van a necesitar diferentes niveles de confianza diferentes características diferentes seguridades diferentes facilidades todo eso es parte del proceso que se tiene que ir construyendo cuando vamos validando nuestro modelo de negocio esas validaciones que hacemos esos entregables que vamos haciendo a nuestro usuario para que el usuario nos vaya dando feedback son productos mínimos viables por eso si hablamos en lenguaje de design thinking se parece más a un prototipo sin ser exactamente lo mismo vamos a hacer la pregunta de Aldo siu hola Aldo como estás también está en el público actual en nuestros programas si así es Aldo nos pide una opinión dice si bien en Lean Startup que termina en el pitch hay muchos proyectos que no pasan el valle de la muerte hoy en día los inversionistas ángeles están cambiando sus referencias a proyectos que involucran inteligencia artificial machine learning y nuevas tecnologías ¿qué opinión tienes sobre eso? ah bueno si hablamos a gran escala no hablemos de escala internacional no solo a nacional yo creo que siempre los inversionistas ángeles ángeles apuestan a aquellos negocios que tienen grandes posibilidades de convertirse en muy exitosos pero también hay bastante riesgo asociado a ellos si hablamos en esa escala probablemente los inversionistas ángeles imaginémonos vamos a poner una cifra tienen un millón y van a destinar por decir diez mil diez mil diez mil diez mil diez mil diez mil van a tener diez o veinte proyectos o más sobre los cuales invertir entonces probablemente tengan muchos digamos un grupo importante de ese de ese portafolio de inversión concentrado en proyectos que tienen una posibilidad muy alta de generar rentabilidades extraordinarias pero que también están asociadas con un riesgo muy alto pero adicionalmente para balancear ese portafolio también van a invertir en proyectos que no tengan tanta digamos nivel de riesgo pero que también tengan un nivel de rentabilidad más razonable entonces si bien es cierto los inversionistas que quieren digamos generar beneficios de su inversión lo que hacen es buscar un portafolio si es verdad que van a buscar proyectos que tengan un amplio nivel de posibilidades de generar rentabilidades extraordinarias sabiendo que tiene un alto nivel de riesgo correcto entonces si es correcto que muchas veces van a preferir proyectos de avanzada proyectos de tecnología lo cual está bien dentro del concepto de cómo diversifican su portafolio sin embargo también hay inversionistas ángeles que buscan rentabilidades tan extraordinarias y no tienen tanto capital para arriesgar y probablemente empiecen a invertir en negocios de menor nivel de riesgo y por lo tanto de menor nivel de rentabilidad lo que yo creo es que naturalmente eso se regula en el mercado aquellos proyectos riesgosos que no terminan pagando lo que costaron terminan siendo descartados y nosotros podemos tener una idea más o menos clara como bien dices de para dónde está yendo esta industria porque es otra industria la industria de los inversionistas en función a estos datos como los que nos cuentas en dónde están yendo la mayor cantidad de recursos a dónde están haciéndose la mayor cantidad de inversiones y sí es cierto que eso es real ahora si queremos nosotros empezar no necesitamos empezar necesariamente por tecnologías tan avanzadas como para que nuestro negocio sea atractivo existen ya concursos como Startup Perú donde uno puede conseguir entre 15 mil y 50 mil dólares de capital si es que presenta proyectos que tengan por lo menos productos mínimos viables y eso es una muy buena digamos acotación que puedo hacer en este momento si tú quieres concursar actualmente en cualquier concurso para conseguir capital si tú no sabes Lean Startup y no tienes un producto mínimo viable lo más probablemente es que te rechace por ejemplo nosotros tenemos ahorita algunas asesorías que estamos haciendo a pequeños emprendedores que están justamente pidiéndonos que les ayudemos a desarrollar los productos mínimos viables para poder presentarse a concursos y de esta manera desarrollan su producto mínimo viable se presentan al concurso y tienen el capital que reciben del Estado nosotros tenemos ya tenemos personas que han entrado a los concursos de Startup Perú lo hemos hecho en nuestros cursos durante todos estos años y tenemos varias personas que han ingresado a los concursos y ahora nos han buscado es un producto que se creó solo sin que nosotros lo propusiéramos nos preguntaron ¿nos puedes ayudar a desarrollar un MVP para poder presentar? lo dijimos ya y estamos haciéndolo con algunos clientes así que también esa es una posibilidad que ustedes pueden tomar en consideración Juan Miguel la última pregunta H de la Quintana nos pregunta ¿cómo se relaciona la gestión basada en procesos con las nuevas herramientas? es una pregunta que siempre nos hacen hay que entender que la gestión basada en procesos está en un contexto no exactamente igual a la gestión de innovación la gestión basada en procesos se crea con la finalidad de hacer cada vez más eficiente a la organización ¿qué significa eficiencia? en términos simples es que con menos recursos logremos la mayor cantidad de resultados eso es ser eficiente ¿ok? sin embargo en innovación es muy difícil que tú puedas prometer eso porque no tienes claridad sobre la digamos nivel de riesgo que estás enfrentando cuando desarrollas algo nuevo por lo tanto en innovación por lo general se busca la eficacia quiere decir que cree algo que funciona que exista y una vez que existe ya de manera iterativa lo voy volviendo eficiente pero primero nace entonces la gestión por procesos es cuando ya algo está validado que funciona y lo que quiero hacer es hacer que funcione cada vez mejor ¿qué cosa es lo que ¿por qué sirve esta introducción? porque ahí te va a permitir comprender en dónde encaja cada herramienta si nosotros ya tenemos una organización en marcha y que ya genera valor y que ya tiene clientes y ya está funcionando queremos que esa organización funcione cada vez mejor entonces ahí la gestión por procesos funciona muy bien porque es una de las tantas herramientas de gestión que se pueden usar también puedes usar la gestión de calidad total puedes usar muchas pero la gestión por procesos es una de las que funciona y funciona bien sin embargo si estás desarrollando algo nuevo algo que no existe y no es necesariamente algo que quieres mejorar de lo que ya está entonces las herramientas de innovación son las adecuadas para ese contexto y una vez que ya a través de la herramienta metodológica encuentras y descubres este modelo de negocio validado que realmente funciona ahí ya le aplicas las herramientas de gestión y haces que ese resultado obtenido con las herramientas de innovación se vuelva cada vez más eficiente eso es el curso natural de cualquier startup un emprendimiento o un desarrollo digamos de innovación nuevo al principio se maneja bajo las condiciones de un proyecto de innovación con ese marco de trabajo pero una vez que ya este proyecto ha llegado a un nivel de madurez donde ya tiene clientes y ya ha encajado en un mercado ahora toca hacerlo cada vez más eficiente quiere decir que con menos recursos debo lograr el mismo resultado o mejores resultados más ventas y más clientes gastando cada vez menos proporcionalmente es decir incrementando la rentabilidad y la utilidad ahí ya se traslada el proyecto a las herramientas de gestión que todos conocemos en los MBAs en los MBAs nos enseñan eso nos enseñan las herramientas de gestión para la eficiencia pero para generar innovación todavía hay marcos de trabajo que tenemos que aprender como estos como es design lean y sobre todo nunca dejo de mencionar la parte de las habilidades blandas del equipo porque es un contexto de trabajo distinto muy bien creo que se han terminado las preguntas así es muchísimas gracias Helio y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy la próxima semana vamos a tener nuestra charla de design thinking para los que quieran conocer la siguiente herramienta y ya por mi parte yo me despido y les agradezco a todos por su participación los invito a que conozcan nuestros programas pregunten por ellos dejen sus datos para que le enviemos el material del brochure no pierden nada y puedan conversar con nosotros si quieren dejen su correo también si gustan dejen su correo en los comentarios de tal manera que le enviamos la información ahí ya los dejo con Helio y Paola para que les puedan responder preguntas sobre los programas de formación que tenemos de design thinking de línea startup y de habilidades blandas para innovar por mi lado muchísimas gracias a todos les agradezco y ya nos estamos viendo en una futura oportunidad muchísimas gracias muchas gracias Juan Miguel sí como Paola comentó en su momento nos ofrecemos nuestros talleres y si están deseosos de tener alguna información más concreta les hemos puesto el link de Zoom perdón el link para que ustedes el formulario para que ustedes puedan registrar y pedir información y acogerse a la promoción de descuento de nuestros talleres estamos empezando a inicios de junio el martes 8 de junio empezamos con time thinking y el miércoles 9 de junio empezamos el taller de línea startup y el taller de habilidades blandas todos sesiones una vez por semana de 7 a 10 de la noche encantados de haber presentado este webinar respecto al línea startup y si tienen cualquier lugar por favor pueden hacerla o en todo caso regístrense en el link y nos contactaremos para explicarles con más detalle cada una de estas herramientas y los servicios que tenemos para ustedes y lo vayan a introducirse más en el mundo